El objetivo de los franceses es claro, desterrar el uso de combustibles fósiles y con ello todos los daños que le inyectan al planeta. Decirle adiós a las refinerías y al petróleo, descarbonizar a su país y acercarse por completo, caminar de la mano de las energías renovables. Entre ellas la energía atómica, limpia, poderosa como ninguna e incapaz de producir gases de efecto invernadero. Francia presume una de las 10 economías más poderosas del planeta. Y en su más reciente participación en el Foro Económico Mundial de Davos, su presidente Emmanuel Macron explicó no solo cómo lo ha logrado, sino cómo seguirá avanzando. Francia es el segundo mayor productor de energía nuclear en el mundo. En los últimos años ha estrenado seis nuevos reactores. Su meta es echar a andar ocho más antes de junio próximo. La estrategia de Macron para contrarrestar el cambio climático y todas las heridas que le provoca a nuestro planeta se erige sobre dos principios fundamentales. Inversión en inteligencia artificial y expansión de energías renovables. All advanced democracies must work to create jobs and to reindustrialize the climate and biodiversity agenda and a sovereign approach, particularly in terms of the climate and energy. Actualmente el 70% de la energía eléctrica que se utiliza en Francia se produce en sus centrales nucleares. Eso no solo se traduce en la reducción de gases de efecto invernadero, también tiene una repercusión directa y positiva en el bolsillo de sus habitantes. Es imposible olvidar las tragedias ocurridas en Chernobyl hace casi 40 años y la provocada por el tsunami en Fukushima hace 13. También lo es avanzar atado al pasado, lo que sí es posible e incluso obligatorio es aprender de él. Hoy la energía nuclear es más estable y segura que nunca. El riesgo de producirla es mínimo. Las posibilidades de éxito por utilizarla son colosales. Raciel Cruzalazar Fuerza Informativa Azteca